Hay argumentos encontrados, buenos y malos. Primero, por ejemplo, dice la oposición que al elegir a los jueces, a los ministros, magistrados, jueces en el país de manera democrática, va a haber dinero de narcotráfico, de grupos empresariales, va a estar tomado por ciertos grupos políticos, por ciertos grupos sindicales o cualquier poder fáctico. Mi pregunta inicial que yo le haría a la oposición, y ahorita no los hay, ahorita no hay dinero, hay grupos de narcotráfico que no tienen jueces a que les dan todas las resoluciones a favor, o grupos empresariales, o grupos políticos, ahorita ya existe. Ahora, esto también me queda claro, con esta reforma no tengo claro, no tengo la certeza de que vaya a haber más de eso o menos de eso, eso no te lo podría asegurar, pero de que es que de ahora en adelante va a haber eso, no, 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 ya existe. Eso hay que dejarlo bien en claro, bien en claro. Ahora, por la otra parte, quien propone la reforma, dicen que ahora estas personas van a ser elegidas por el pueblo, se le van a deber al pueblo su posición, entonces van a hacer las resoluciones en fin de las mayorías y de lo que quiere el pueblo y demás. Así seleccionamos gobernantes en el país, le dan siempre al pueblo todo lo que quiere, pues claro que no tampoco, entonces lo que dicen resolver también probablemente no resuelven, pero también lo contrario, entonces... ¡Gracias!